En Venezuela, el foro penal entrega más de 300 regalos a los hijos de los denominados presos políticos. Esta actividad se ha hecho tradición en los últimos años. Para la ONG, lo más importante es lograr la excarcelación de todos. Los niños piden como regalo una Navidad sin presos políticos. En Caracas, Oliver Fernández con la información adelante, Oliver. Hola, buenas tardes. Gracias por este contacto. Así es. A esta hora nos encontramos en la Plaza Alfredo Sadel, en Caracas, donde el foro penal está entregando juguetes a más de 300 niños, hijos de los denominados presos políticos. Como ustedes pueden ver a mis espaldas, allí se encuentra la directiva del foro penal y también algunos padres y representantes de estos niños que, por supuesto, tienen a un familiar o a su padre o a su madre dentro de una cárcel venezolana. La idea es ayudarlos a no olvidarse de estos niños en Navidad, sobre todo porque son niños pequeños y necesitan esta atención de los padres y representantes. Tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de ellos. Vamos a verlo. Agradecemos todo el apoyo de la gente del foro penal, de la doctora Alfredo Romero y de la doctora, porque esto es algo que a mí me motiva, me da fortaleza para seguir luchando junto con ellos, por la libertad de mi hijo. Porque yo me he encargado del crecimiento, de la educación de mis nietos, que son ellos tres. Muy duro, muy duro, porque la niña tenía un año cuando él cayó preso, ya tiene nueve. Alejandro, que es el mayor, tenía seis años y ya tiene catorce. Y Abraham, que tenía, creo, tres años, tiene once años ahorita, y de los cuales tenía tres años y ya son ocho. A ellos les gustaría, obviamente, pasar una Navidad con mi padre, pero, por ejemplo, a finales de año eso sí nos afecta demasiado y cuando termina el año siempre terminamos llorando todos. Son más de 300 niños que van a recibir un regalo en esta Navidad. Sin embargo, el mayor anhelo es poder tener a sus padres en casa. En la información que manejamos desde Caracas, retornamos a nuestro centro internacional de noticias. Buenas tardes. Oliver, gracias, una feliz tarde para ti, por supuesto, en la capital venezolana.